Bueno, sí, estamos súper contentas porque ya es la quinta edición de Encuentro Glam. Este es un evento que hacemos todos los años, Marianne, y... O sea, era con la intervención de piezas y este año decidimos unirnos a Little Black Dress Project, que es el proyecto de vestido negro corto, donde 20 artistas y 20 diseñadores de moda van a donar un pequeño vestido negro. ¡Ay, qué chévere! Además que eso es perfecto porque el vestido negro siempre tiene que tenerlo uno en un closet. Eso te saca de apuro de cualquier cosa. Esa es la pieza que no debe faltar en el closet de una mujer. Ni una camisa blanca, créemelo, ni un vestido negro. Y un jean, por eso estás lista. Listo, y unos zapatos negros. Y ya está. Bueno, entonces, parte de lo recaudado va a ir para la fundación de Carlos Aguilar Padrino Sin Límites. ¡Ah, qué belleza! Sí, porque tiene un proyecto muy bonito que es darle... Él, con su academia, le da la oportunidad de hacer el curso de barbería. Y entonces, con este dinero recaudado, le vas a estar dando los kits de barberos a estos chamos que no tienen, digamos, los recursos. Y la idea es que ellos después estén en el mercado.